¿Por qué? Pues sencillamente decirles, todo lo que se haya hablado no fue discutido en la dirección nacional. ¿Existieron esas reuniones? Pues el faro lo dice, ¿no? ¿Es verdad? Pues sencillamente dicen que hay fotos, por eso en mi comunicado dije, medias verdades, medias mentiras. Y así echó por la borda el esfuerzo que habían hecho sus colegas para negar a toda costa dichas reuniones, en las que se gestaba una unión para construir un solo bloque Arena FMLN, dejando a un lado sus supuestos principios de derecha e izquierda, para lograr su cometido, llegar de nuevo al poder. ¿Por qué dije medias mentiras? Porque aseveraron que el Frente ya tomó decisión. ¿Y la pregunta del millón? ¿Ya tomó decisión el Frente? ¡Sí! Y así de confundidos y divididos, como responde su militancia, es como se encuentra este partido. El exdiputado Manuel Flores dejó entredicho que sí consideraron hacer una alianza con el tricolor. A eso se refiere con las medias verdades. Aunque posiblemente se echaron para atrás debido al nuevo rechazo que esto generó en la población. Y no es para menos, sería otra traición a la militancia de estos institutos políticos, debido a que en sus discursos son, en teoría, partidos adversos. La decisión es no coalición, ni con arena, ni con gana, ni con nuevas ideas. Y esa es una orden que vamos a cumplir. El chino Flores, como es conocido, se inscribió oficialmente como precandidato a la presidencia, acto en el cual sus pocos seguidores que llegaron a apoyarlo cantaban con mucho ímpetu los himnos del partido. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador.